Así era yo A veces solitaria Y hasta incomprendida ¿Quién entiende a la vida? ¿Quién escribe el destino? ¿Quién se deja llevar En su propio camino? Y llegaste tú Como de la nada Y así de improviso Me moviste el piso Con una mirada Y llegaste tú Y lo cambiaste todo Me rompiste el molde Me cambiaste el norte Pero ya ni modo Y así finalmente Sé lo que se siente Lo que quise siempre Tanto tiempo Para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más No El tiempo a veces mata Y nada quedará Y nada quedará Ni un fiel saludo Y nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada A puerta cerrada Y nada quedará Y nada quedará Ni un fiel saludo Y nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada No, no, no No, no, no Y las ganas del nivel Eso Noches en vela Ya no puedo más Mis sueños anhelan otra realidad Yo no me arrepiento de haberte elegido Soy yo quien decide mi destino No lo dejo al azar Si un día te quise, hoy te quiero más Abrázame fuerte sin mirar atrás No escucho a la gente y estoy convencido Por ti soy capaz de jugarme la vida Y no voy a parar, me voy, me voy contigo Me voy, me voy, sin miedo, me voy, me voy Muy lejos, me voy, me voy, con tus besos Me voy, me voy, contigo Me voy, me voy, sin miedo, me voy, me voy Muy lejos, me voy, me voy, con tus besos Me voy, me voy, contigo me voy Me voy, me voy, contigo me voy Me voy, me voy, contigo me voy Me voy, me voy contigo, me voy